En donde también llovió, pero además con granizo, fue en Toluca, en el Estado de México. Y es que esta granizada terminó cubriendo buena parte de la ciudad. Las fuertes ráfagas de viento acompañaron esta tormenta. La temperatura se registró en alrededor de 23 hasta 13 grados en el municipio. La temperatura se registró en el municipio. La temperatura se registró en el municipio.